El tramo Hoy 13 de julio la iglesia recuerda a la primera santa chilena Santa Teresa de Jesús de los Andes una virgen carmelita descalza que con tan solo 20 años fue elevada a los altares gracias a su santidad y entrega continua al amor de Dios Juana Enriqueta Josefina de los Sagrados Corazones Fernández Solar quien adoptaría el nombre de Teresa de Jesús al ingresar al convento nació el 13 de julio del año 1900 en Santiago de Chile su profundo amor al Señor generan en Juanita un profundo deseo de consagrarse como religiosa en la advocación de carmelita descalza el 7 de mayo de 1919 ingresó al monasterio del Espíritu Santo en la población de los Andes y el 14 de octubre vistió su hábito de carmelita e inició el noviciado con el nombre de Teresa de Jesús una revelación del Señor le indicó que moriría joven por lo que ella se preparó para asumir con valentía los dolores físicos causados por un violento ataque de tifus que la llevó a la muerte el 12 de abril de 1920 Santa Teresita murió tres meses antes de cumplir los 20 años y seis meses antes de acabar su noviciado canónico y emitir jurídicamente su profesión religiosa subiendo al cielo como novicia carmelita descalza pero nos preguntamos que hizo Teresa para ser santa vivió creció y amó intensamente su corta vida fue una total y generosa entrega a Dios nunca quiso para sí misma más de lo que sabía le estaba dispuesto vivió con la alegría de la juventud su vida cristiana y tradujo en sus obras la imagen generosa y humilde del padre miremos a esta pequeña mujer que con tan solo 20 años logró hacer de su vida una entrega total a Dios y que nos alienta a vivir con mayor esperanza por la certeza de que sin importar nuestra edad las condiciones o el momento en el que vivamos todos estamos llamados a la santidad